Vuelve, recaptura Colombia. Arias, abre juego para la derecha, para Carolina Arias. Vuelve y se me escuche Daniela. Ahí está Daniela, juega por el medio, se va acercando a izquierdo. Juega por la linda, ahí está linda. Linda queña, chuvida que freno con churda. Impactó el balón del fondo, golazo. Gol, 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 gol. 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 Gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia. Ella es, ella es linda, linda jugada, linda maniobra. Tenacity here, but also quality. Gritaron el gol en el banco, Juli. Atención que va linda, va Caicedo, va linda, linda y este gole, 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 gole. Gol. Gol. De Colombia. Gol de linda Caicedo. Llamenla, llámenla, llámenla, que ella siempre aparece para que se hunde el tricolor patrio. Tremenda jugada de linda Caicedo. Está amadurada. ¡Ordén, cuidado! Ahí rápidamente ejecutó Gabriela, Gabriela, ahora le pegó. Golazo, Gabriela. Gol. 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 Golazo de Colombia. Impresionante derechazo. Let's not be greedy. Ramirez lurking edge of the box. Oh, and she goes. It's my Ramirez, it's four. Oh, I can't believe what I'm seeing. Mayra Ramirez with a virtuoso first half performance. There can't have been many players to wear the famous Chelsea. Ataca el Real Madrid con Ivana. Hay espacio para linda. Y pégale. Linda, golazo. Gol. Pase para linda. Carla le da amplitud sobre la banda izquierda. Viene Carla. Carla que enfrenta la marca. Va Carla. Pégale, pégale Carla. Saca el remate. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Gol. 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 Very present in how to relate to different players is also something she's really starting to learn in the head coach role. As Turner plays this through, it's a great ball forward. Trying to chip the keeper. The opening goal for Racing Louisville in 2024. What a start for Alexa Barr. And that's just unbelievable play through midfield. Look at the smile on Bevyana. Se devora Vanegas para reanudar el juego para intentar la sorpresa en el frente de ataque. Se sale izquierdo. Otra vez Vanegas. El servicio arriba. Espera en la salida con Bayle. Metió el freno. Puede venir a pegarle de allá afuera. ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Bonilla viene a trabajar Hacia el sector derecho Lanzaron el servicio, Carla que esperaba Arriba le pegaba a una jugadora argentina Que era Cometi, quedó para Cataúme, ¡qué goloso! ¡Gol! ¡Gol! Puede poner, no deja pasar Y ojo que puede intentar el remate directamente a puerta ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Manuela Banega! ¡Se amagó a Andrea! Pero le pegó la colombiana Sorprendiendo a Tarazona Vuelve a ponerse por delante La Real Sociedad ¡Vaya golazo de Manuela! ¡Gol! ¡Gol! Another poor giveaway Too soft Ramirez goes for the long range effort And that's fantastic Mayra Ramirez Makes it Chelsea 3 FC 21 Olivia Clark Peligro, golpeo por parte de Terea Belleira Acaparo ahora la posesión Linda Caicedo ¡Qué golazo! ¡Qué maravilla! ¡Gol! 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 ¡De la magia colombiana! Se llama Linda Caicedo Vez o time visitante Somos mais de 8 mil pessoas Acompanhando de forma simultánea Muito obrigado a você Que vai chegando para essa transmissão Olha o chute de longe ¡Gol! Do Real Brasília E uma cobrança Surpreendente Do meio campo A Karen Hipólito No Chacon Oh Wow What a goal And the flag stays down Yvonne Chacon Just have to double check My eyes aren't deceiving me here That looks like a Rabona Sensational Thank you I love you Anytime you hear me